Mamá de Ángel Aguilar lo prefiere antes que a su hijo Ángel Aguilar, la talentosa cantante de música regional mexicana, ha desatado la curiosidad de sus seguidores al revelar las preferencias musicales de su madre, Anneli Álvarez Alcalá, durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda. En una conversación amena, Ángela compartió que su madre prefiere escuchar a Cristian Nodal, conocido por éxitos como Quédate, Ya No Somos Ni Seremos y Adiós Amor, sobre su propio hermano Leonardo Aguilar. Recientemente Ángel Aguilar recibió comentarios en las redes sociales después de hacer declaraciones sobre sus raíces. Durante la misma entrevista, la joven cantante afirmó que era un 25% argentina, lo que generó controversia en línea. Además mencionó que tenía rasgos asiáticos y que probablemente tenía ascendencia china, ya que sus ojos parecían rasgados. De igual manera explicó que no tenía una conexión directa con las raíces argentinas en su familia y que no conocía a sus bisabuelos. Mencionó que no tenía información sobre que su abuela había nacido en otro lugar, ya que su abuela es zacatecana. Estas declaraciones llevaron a que algunos internautas señalaron a la cantante y expresaran su desacuerdo con sus afirmaciones sobre sus orígenes. Pero eso no fue lo único que dejó la entrevista al descubierto, ya que la artista de 20 años, hija de Pepe Aguilar, evidenció los gustos musicales de su madre en el género regional mexicano. Y debemos reconocer que dentro de los cantantes masculinos de música regional mexicana, es difícil elegir un top 3, ya que en nuestro país hay mucho talento. Sin embargo, Ángela reveló que su madre ubicaría a su padre Pepe Aguilar en el primer lugar, seguido de Cristian Nodal y en último lugar a su hermano Leonardo Aguilar. Esta declaración no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también generó risas por el tono humorístico que utilizó. Es muy chistoso porque a mi mamá le encanta como canta Cristian, le fascina, dice mi mamá. De las grandes voces tu papá, Cristian Nodal, quizás tu hermano. Además reveló que en su casa se escucha con frecuencia la música de Nodal, lo que dejó entrever la preferencia de su madre por el joven cantante. La relación entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal ha sido cordial y llena de admiración mutua. Juntos lanzaron la exitosa canción Dime Como Quieres a finales de 2020, que rápidamente se convirtió en un hit en la escena de la música regional mexicana. Aunque la joven cantante mencionó con cariño al sonorense durante la entrevista, no dejó de resaltar el papel importante que su familia, incluyendo su hermano Leonardo Aguilar, juegan en su vida y su carrera. A pesar de la controversia, Ángel Aguilar ha sido una de las figuras más prominentes de la música regional mexicana y ha acumulado una base de seguidores leales que apoyan su carrera musical. Su autenticidad y su talento la han convertido en una de las voces más destacadas de su generación en el género regional mexicano y su éxito continúa creciendo. La joven cantante continúa compartiendo su música y su vida con sus seguidores y su carrera sigue prosperando en el competitivo mundo de la música regional mexicana. Su reciente revelación sobre las preferencias musicales de su madre, así como sus comentarios sobre sus raíces, han generado un debate en línea y han mantenido a sus seguidores interesados en su vida y carrera. ¿Tú qué opinas? ¿Creíste que admirarían a ese grado al sonorense Cristian Nodal? Cuéntanos a través de los comentarios, los estaremos leyendo. Y por supuesto, no te pierdas ninguno de los chismecitos aquí nomás en la mejor 97.7 FM. No olvides descargar nuestra aplicación y seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo y el entretenimiento. ¡Nos escuchamos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye!